Ahora son 365 días al año y este año voy a contar 364 porque hoy no va a haber humildad. Ya despedimos el año y ahora pasamos el primer año con paz y amor. Ustedes saben que yo soy el peor dolor de cabeza de todos los tiempos cuando salí de preso. Ustedes lo saben, que fue bien raro y todo, como se pegó el loco. Ustedes saben, y este año pasado me suelté música y como quiera terminé el año número uno. Y este año empecé el año número uno y va a ser peor que cuando salí de preso. Se los prometo, se los juro.